La vida Manantial de cariño, mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita, tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Mas soy parte de tu sinceridad Hoy con ella en mi alma madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Te amo mamá Con el mariachi estelar de oro Para todo el mundo Para todo el mundo más del mundo Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Amo tu ternura y tu herida Tu ternura y tu bondad Amo tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar Te amo mamá Te amo mamá